La culala la luchera, es peidad, y zarola, y renudo Y a ti, cici, mi ab enorme, se va a trabajar en el bosque La culala la luchera, es peidad, y zarola, y renudo Y a ti, cici, mi ab enorme, se va a trabajar en el bosque Y un perro muy ar propio que ez la carne bien O ya llevo bajo la tuya, o la pulga está en el bosque Echî por esa ventura, caminando muy tranquila ¡Suscríbete al canal!